No, no, perdón, ahora seguimos con el programa, para, sé que hoy está disperso, pero no lo puedo creer. Volcó. Ay, igual, mal. Volcó. Volcobisky. Volcobisky. No, para, aposta, sé que el programa fue re desordenado hoy, pedimos perdón por eso, pero esto no lo puedo dejar pasar. Decí que es barato el yerba. Sí, claro. Talón blanco tengo. Me tengo que cambiar, no puedo hacer tu programa así. Vamos a mostrarlo. A ver el pan. No, pero era seca, el yerba seca. No. El yerba seca no pasa nada, es como arena. Claro. ¿La tapamos con diario? Sí, hagamos el bar. No, es que no se vio, no se vio. Bueno, Sam, suelte con eso, a ver, vamos a seguir con el programa. Sí, quietita ahí. Perdón, qué escándalo, mirá vos todas las yerbas y bueno. No, quedé desperdito. Esto lo va a levantar el 13, va a decir, el drama de Sandra Boy. Así que está la mopa. Se tiró el mate encima. No, lo peor es que encima hay que limpiarlo. Dale con la mopa. Dale con la mopa. Sí, bueno, Sam, suerte con eso, de verdad, ¿eh? Suertísima con eso. Eso te pasa por estar muy contento.